Bueno, buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a la jornada de cuestiones actuales de responsabilidad civil médica, donde, bueno, además de esta jornada que va a contar con la presencia de destacados juristas, vamos a también presentar el libro del doctor Calvo Costa sobre responsabilidad civil médica. Las personas que van a disertar hoy van a ser la doctora Uyersba, los doctores Sebastián Picasso, Fernando Sagarna y el doctor Calvo Costa. Vamos a decir las reglas en cuanto a cómo va a suceder el Zoom de hoy. Por una cuestión lógica de tiempo, no va a haber lugar a preguntas, y lo que les voy a pedir es que durante todo el transcurso de la videoconferencia, ustedes tengan las cámaras y los micrófonos apagados. En principio vamos a contar con la exposición de la doctora Uyersba, la doctora es abogada en ejercicio y profesora titular de obligaciones civiles y comerciales de la Facultad de Derecho, es doctora en Derecho Privado e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, integrante del Instituto de Derecho Civil de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, integró también la Comisión de Bioética del Código Civil y Comercial de la Nación, es directora del Instituto de Salud del Colegio de Abogados de San Isidro, y asesora legal de distintas sociedades científicas. Doctora Uyersba, tiene la palabra. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Bueno, para mí es un honor y un placer presentar el libro Responsabilidad Civil Médica de Carlos Calvo Costa, Carlos es ya un exponente destacado del derecho civil de nuestro país, y lo es en base a una extensa y sostenida trayectoria que desde mi mirada se basa en dos pilares, uno, una producción científica de gran valor, y en segundo lugar, el ejercicio de un tipo de docencia que por su dedicación y calidad le ha ganado, o le ha llevado a tener el afecto tanto de sus pares como de sus alumnos. El libro en sí me resultó muy interesante porque constituye un abordaje muy profundo de un tema que tiene gran interés social en la actualidad, que el propio autor cita algunas de las razones por las cuales generaría la responsabilidad civil médica a tal interés en la actualidad como el avance de la ciencia y la tecnología, el conocimiento, el mayor conocimiento que los ciudadanos tenemos sobre nuestros derechos, la gran cantidad de deberes que se imponen a los profesionales, y la despersonalización de los servicios de salud, que debe esta última al menos enmarcarse en una medicina socializada, que a pesar de la imperfección y de la desigualdad que tiene o que porta en nuestro país, hace de nuestro sistema de salud uno de los mejores, si no es el mejor de Latinoamérica. Pero en un mundo donde la salud está en crisis y hay constantes avances de la ciencia y de la tecnología, la cuestión de la sustentabilidad y las fallas de estos sistemas de salud, sin duda en algún punto impactan en esta responsabilidad profesional que Carlos también estudió. A su vez también el hecho de que siempre que existe una responsabilidad médica, o al menos en el mayor número de casos, hay una serie de obligados plurales llamados a responder, dentro de los cuales casi siempre también habrá una persona al menos solvente para reparar los daños causados, esto hace también de esta responsabilidad o le da un lugar muy central en nuestro sistema de responsabilidad civil general. Otro de los valores que encuentro en esta obra tan interesante es una sistematización notable. Carlos ha tomado cuestiones tradicionales de la responsabilidad médica y las ha resignificado a la luz del Código Civil y Comercial de la Nación, lo cual probablemente sea la primera obra que tiene estas características y con esta dimensión, y como siempre lo ha hecho con un profuso apoyo tanto de doctrina como de jurisprudencia local, y fundamentalmente europea, en especial francesa, italiana y española. El libro tiene una primera parte general donde estudia, analiza y pone en crisis, porque todos los temas son planteados, o casi todos ellos con reflexiones y opinión propia del autor, pero inicia el estudio de la parte general con una evolución de la responsabilidad civil y su impacto en la responsabilidad civil médica, vuelve sobre temas tradicionales como el carácter contractual o extra contractual de la responsabilidad civil médica, y se pronuncia por la primera estudiando, evaluando y analizando distintos tipos de contratos que podrían tener elementos comunes con este área del saber. Estudia luego, de una manera detenida, el rol y las responsabilidades de las instituciones, de los establecimientos de salud, con una mirada sobre el hospital público también, que no es todo tradicional en las obras de derecho privado, y de los financiadores de los servicios de salud, con apoyo y con reflexión sobre el impacto que en esta materia tuvo el Código Unificado y también el derecho de consumo. Analiza distintas clasificaciones muy pertinentes a la responsabilidad civil médica, como las obligaciones de medios y de resultado, y hace alguna reflexión sobre las obligaciones de sujeto plural, y después hace un detenido estudio de los presupuestos de la responsabilidad civil, donde retoma cuestiones cercanas a su premiada tesis doctoral, en torno a la antijuridicidad y el daño de resarcible, pero después analiza muy profundamente y de una manera muy interesante la culpa y su prueba, el contraste entre culpa y causalidad, y su juego tan natural en las causas de responsabilidad civil médica, con análisis de algunas figuras típicas, tradicionales, clásicas, como la Recipsalocuitur o la Fotvirtuel, y termina preguntándose en este punto, o hace una pregunta muy interesante, sobre si estamos ante una relación causal efectiva o presumida, cuestión de mucha trascendencia en esta materia. Luego pasa a un análisis de responsabilidades especiales o de aspectos especiales de la responsabilidad civil médica, donde trata cuestiones como los tan relevantes error diagnóstico y tratamiento, relevantes desde el enfoque jurídico, la historia clínica y su carácter de instrumento, o sus características como instrumento, la titularidad y la digitalización, en una realidad moderna, importante, y sobre la cual todavía existen pocos trabajos, y que Carlos estudia con profundidad también. Se refiere al consentimiento informado, y no solo da un marco teórico, saliéndose tal vez de lo que es más clásico, en lo que yo he podido leer de Carlos, hasta ensayas, formularios, consentimiento informado para distintos tipos de prácticas y especialidades, y cuando se refiere al daño por el empleo de las cosas, toma tanto el ejemplo del tradicional oblito quirúrgico, como la más moderna situación de la cirugía robótica y las posibles implicancias futuras. Estudia también el tema, o profundiza estudios previos en materia de infecciones y transhospitalarias, que tal vez habrá que releer a la luz de la situación que estamos viviendo, y finalmente hace una reflexión general sobre el impacto del daño en la salud, en la actualidad, y sobre cuestiones procesales, para terminarse la obra con una serie de referencias o de citas textuales de legislación especial, que deberán ser justamente analizadas dentro del contexto de este diálogo de fuentes que nos propone el Código Civil y Comercial, para entender los casos de responsabilidad profesional médica. Esta propuesta moderna de presentación de libros, de también hacer un aporte personal sobre algún tema de interés, y la distribución interna que pactamos con los distinguidos colegas de esta mesa, yo me voy a referir ahora un tanto a dos situaciones que considero muy disruptivas, trascendentes y naturalmente poco estudiadas en nuestro derecho, con relación a la responsabilidad civil médica, que son justamente la pandemia del coronavirus en sí misma, y la digitalización de la salud, que ya venía imponiéndose, pero que ha sido definitivamente impulsada y extendida por causa de la pandemia. Las características que tiene este contexto que nos lleva a hacer una reflexión sobre la responsabilidad civil médica, podría mencionarse una cantidad de ellas, pero he seleccionado algunas, porque realmente pueden generar o llevan a hacerse planteos que tal vez ponen en tensión algunas de las reflexiones tradicionales sobre la materia. Por ejemplo, estamos ante lo que se llama en medicina de trauma, o inclusive en la terapia intensiva, una situación de desastre, este es un concepto que se le atribuye su descripción al que fue el padre, en algún punto de la reanimación cardiopulmonar, el profesor Peter Safar, y esto se define como un generador de víctimas múltiples que comprometen la estructura de respuesta. Es decir, es tan inmenso el daño que no solo queda comprometida a la tradicional salud de los pacientes, sino queda comprometida la capacidad de respuesta de los sistemas de salud en sí mismos. Y esto significa un trabajo de los profesionales y de los trabajadores de la salud en circunstancias extraordinarias, y seguramente generará la aplicación de figuras extraordinarias también para la comprensión de sus consecuencias. En segundo lugar, nos encontramos permanentemente ante escenarios dilemáticos, es decir, escenarios donde no se elige lo bueno frente a lo malo, sino se elige, se hace una elección entre dos males, y esto sin duda va a tener una influencia muy concreta en los presupuestos de la responsabilidad civil, como por ejemplo en la antijuridicidad. Estos escenarios dilemáticos plantean la necesidad de priorizaciones en la escasez, que las hemos visto en materia de camas, de respiradores, de vacunas, y por supuesto, y muy especialmente, una necesidad de priorización en las selecciones que hacen los propios trabajadores de la salud y en su labor en sí misma. En este escenario también cobra importancia la epidemiología, que es una herramienta esencial de la salud pública, en la cual no pensamos tanto desde el derecho de la responsabilidad civil en tiempos ordinarios. Se expresa en medidas de higiene, como el lavado de manos, o en el uso de barbijos, también en algunas medidas que luego, o que necesitan del sostén de las normas jurídicas para poder justamente garantizar la prevención del daño, como el aislamiento, luego el distanciamiento, y también puede tener apoyo en un seguimiento digital que Occidente en general ha rechazado por el problema que tiene en términos de, si se quiere, emisión en la privacidad, pero que sin embargo, especialmente a los países de Oriente, les ha sido una herramienta de gran ayuda para la contención de la pandemia, especialmente en poblaciones muy, muy numerosas. Todo esto, es decir, la situación de desastre, los escenarios dilemáticos y de escasez, y la prevalencia de los criterios de salud pública, marcan un escenario que seguramente llevará a reflexiones en torno a la responsabilidad civil, y a la responsabilidad civil médica en particular, por lo menos reflexiones que pondrán en crisis, o nos harán pensar de otra manera algunos criterios clásicos de la responsabilidad civil. En segundo lugar, más allá de la pandemia en sí misma, decía que la digitalización también genera cambios muy sustanciales en todo enfoque sobre esta materia que hoy nos convoca. La telemedicina, diagnóstica, de tratamiento, de educación y de gestión administrativa a distancia, la cirugía robótica mencionada por Carlos en su trabajo, la inteligencia artificial aplicada a la salud, incluso con la anticipación de problemas impensados para la humanidad y para el derecho en particular, como por ejemplo el fenómeno del transhumanismo o de las personas aumentadas, son todas cuestiones que ya están entre nosotros y que ya generan tensiones y que nos hacen renovar los razonamientos jurídicos, por ejemplo, en materias como la siguiente, en las formas de comunicación e identificación de pacientes que no son necesariamente un problema en la presencialidad y lo son en la virtualidad. Nuevos problemas en materia de consentimiento informado que a las obligaciones clásicas imponen de algún modo la necesidad de informar sobre la falta de robustez de los soportes en los cuales se aloja y transcurre la atención médica y a su vez de los límites que puede tener la imposibilidad de examen físico. Cuestiones que aparecen con la captación y reproducción de imágenes. Antes nadie se preguntaba si debía registrar una consulta médica y ahora si la consulta está grabada porque se hace a través de un Zoom, aparece la cuestión de la guarda, que es posible y que puede tener efectos en la salud interesantes, pero que afecta o que pone en riesgo la privacidad justamente por estos soportes poco robustos. La interjurisdiccionalidad de las relaciones que se presentan a distancia justamente en la atención médica, no solo a nivel país, sino a nivel internacional, plantea por lo menos alguna necesidad de reflexionar y de dictar normativa y seguramente dé lugar a reclamos judiciales en torno a la que es jurisdicción competente, ley aplicable, pero asimismo certificación profesional en distintas provincias o en distintos países. Aparece la cuestión del ciberataque que preocupa a todo tipo de negocios jurídicos tecnológicos, pero especialmente en la pandemia a las instituciones de salud. Y finalmente, el fenómeno de las aplicaciones de celulares con inteligencia artificial, que no solo suponen un apoyo a los médicos, sino que en ocasiones directamente son sistemas que interactúan entre el paciente y un prestador de servicios que podría enfocarse o analizarse en el derecho de consumo, es otra de las realidades a las cuales nos lleva este nuevo escenario. Ahora bien, ¿todo esto qué significa frente a los paradigmas tradicionales del derecho de daños y algunas ideas así iniciales y para ensayar y reflexionar? La idea del crédito de indemnización y la reparación integral, incluso en los términos que fueron planteados, planteados hasta última, en los precedentes Santa Coloma y Gunter, con un daño, frente a un daño transversal, inmenso en cantidad de víctimas, con nuevas víctimas que justamente son los victimarios para la responsabilidad médica tradicional, porque aquí sí, más allá de todas las personas que de uno u otro modo estamos siendo afectados por esta gran pandemia, se puede decir que quienes son justamente quienes sufren las mayores consecuencias son muchas veces los trabajadores y trabajadoras de la salud y los distintos prestadores de servicios de salud, en su vida, en su propia salud, en las de sus familias, y sin una cantidad de beneficios que quienes pregonan por la libertad de sus acciones y por la falta de límites, seguramente no podrían aceptar si estuvieran en la condición, en la situación en que se encuentran los profesionales de la salud en la actualidad. Y esto lleva tal vez a pensar en nuevos bordes de los conceptos de reparación integral, si pensamos en que todavía no sabemos cuáles serán los daños finales de esta pandemia. Pero tal vez el pensar en una reparación integral en términos de tiempos ordinarios podría ser algo imposible si se piensa también en ciertos principios, como la sustentabilidad de los sistemas, consagrado también por el Código Civil y Comercial, al menos en algunas de sus normas. Y los sistemas de compensación que podrían aparecer y que ya están apareciendo, por ejemplo, con el DNU 431 de este mes, con respecto a fondos para el caso de daños sufridos por vacunación, podrían llegar a ser algunas de las soluciones que el derecho brinde ante estas circunstancias. La antijuridicidad, con una reparación entrañablemente vinculada a la idea de una reparación vinculada al alterum non laedere, en esta situación o escenarios dilemáticos con criterios de priorización, mal podría ser interpretada en términos idénticos a los de tiempos ordinarios, cuando justamente el causar un daño a otro puede ser una necesidad ante una elección entre dos males, como mencionaba antes. Y las guías y recomendaciones éticas del Ministerio de Salud de la Nación y provincias de las sociedades científicas pueden ser también herramientas para considerar en lo que puede ser la determinación de esa antijuridicidad. La digitalización, por su parte, como toda otra o como en todo otro escenario o incluso fuera de la salud con estas dosis, como mencionaba, de interjurisdiccionalidad y de esta circunstancia de que la tecnología se cuela entre las normas jurídicas y es muy difícil en muchos casos identificar a los agentes del daño o llamarlos y efectivizar las reparaciones pueden ser otros de los efectos que generen alguna necesidad de revisión de los alcances de los paradigmas del derecho de daños y en particular de la responsabilidad médica en los próximos tiempos. Bueno, estas breves reflexiones que en algún punto se apartan tal vez de los planteos de Carlos y en otros tal vez no tienen por qué diferir sino que pueden ser una mirada sobre esta crítica situación y adicional a la de Carlos en definitiva son complementarias y aún si fueran diversas necesitan en mi caso de una obra tan tradicional clásica, profunda y abarcativa como la de Carlos incluso para pensar en estas futuras novedades o cambios posibles en el derecho. Bueno, felicitaciones Carlos muchas gracias por la invitación y un placer estar con ustedes. Doctora, muchas gracias por su muy clara exposición. A continuación le vamos a hacer la palabra al doctor Sebastián Picasso el doctor es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires magíster en Derecho Privado de la Universidad de París 12 profesor regular titular de la materia de obligaciones civiles y comerciales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires profesor de posgrado en diversas universidades de la Argentina y el extranjero es juez de la Cámara Nacional de Apelaciones Indocivil, la Sala A miembro del equipo de trabajo que colaboró con la Comisión de Reforma de la Elaboración de los Artículos 1708 a 1780 del Código Civil y Comercial de la Nación miembro de la Comisión Redactora del Proyecto de Reforma Integral de la Ley de Defensa del Consumidor en el marco del Programa Justicia 2020 y autor de numerosas publicaciones en libros y revistas especializadas. Doctor, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias Mauro buenas tardes a todos es realmente un gran gusto estar aquí participar de la presentación de una gran obra sobre responsabilidad médica escrita por un amigo y futuro colega espero además en la Cámara Civil porque a quienes no estén enterados les cuento que el Poder Ejecutivo ha propuesto al profesor Calvo Costa para integrar la Sala A de la Cámara Civil que también integro yo así que sería realmente también un gran placer y un gran gusto recibirlo allí. Pero bueno, estamos ahora en la presentación de este libro y la verdad es que bueno una breve reflexión Sandra es poco lo que se puede agregar digamos a la gran reseña que ha hecho Sandra sobre esta obra lo que sí me interesaría decir es que claro no hay tema tal vez más clásico para el derecho de daño que la responsabilidad médica es uno de los grandes clásicos los accidentes de tránsito de responsabilidad médica son como las grandes líneas de la responsabilidad civil y sin embargo como sucede con todos los clásicos digamos son inagotables no hay nada más actual que los clásicos y aquí también pasa lo mismo la responsabilidad médica es un tema clásico que siempre tiene cosas para decir como sucede en otro orden como lo decía Hítolo Calvino de los libros clásicos nunca terminan de decir lo que tienen para decir lo mismo pasa con los temas clásicos en el ámbito del derecho y eso también ocurre con la responsabilidad médica y de hecho si uno pega un pantallazo de la responsabilidad médica en las últimas décadas bueno ha tenido un cambio fenomenal porque solamente si pensamos solo desde el ámbito normativo sabemos también que ha habido un cambio de paradigma que el tema del paternalismo médico ha dado lugar precisamente a un concepto contrario centrado en los derechos del paciente pero más allá de eso en la legislación uno ha pasado de simplemente el código de Vélez que no hablaba de los médicos específicamente pero bueno tenía las obligaciones de hacer la alocación de servicios muy poquitas normas que pudieran aplicar que tuvieran alguna utilidad concreta a este tema puntual y la ley nacional de ejercicio de la medicina la ley 17.132 que todavía sigue vigente pero no tenía mucho más que eso después alguna ley provincial que regulaba alguna cuestión y sin embargo en poco tiempo en las últimas décadas y cada vez más aceleradamente ha habido una serie de normas que se han sancionado sobre el tema por supuesto la ley de derechos del paciente sobre todo pero también está la ley de salud mental bueno estaba antes la ley de sangre la nueva ley de trasplantes es decir hay un montón de normas nacionales y locales también un montón de provincias incluso la ciudad de Buenos Aires que han regulado por ejemplo la historia clínica en fin está lleno de normas ahí donde antes había muy poco ahora hay mucho y además aparece el código civil y comercial que trata y bueno o trae y de eso voy a hablar un poco voy a tratar de decir unas pocas palabras sobre esto un artículo del 1768 que se dedica expresamente a tratar la responsabilidad de los profesionales liberales y tiene un segundo párrafo o una segunda parte mejor dicho que se aplica específicamente a los médicos que es objeto por supuesto de tratamiento en un capítulo específico del libro de Calvo Costa esta segunda parte digamos del artículo 1768 entonces bueno digo la responsabilidad médica es un tema clásico pero muy actual porque tiene muchísimas innovaciones en la legislación en el paradigma que se aplica digamos en estos casos y también en la técnica Sandra mencionó digamos que efectivamente Carlos se ocupa de tratar cuestiones muy actuales como la operación con robots por ejemplo y además describe cómo es el robot da Vinci con mucho detalle y luego también con mucho detalle elabora analiza jurídicamente toda esta cuestión son temas de gran actualidad que aparecen en el libro y que conviven por supuesto con los temas clásicos si es contractual o extra contractual la culpa médica etcétera que se ven renovados por la aparición del código civil y comercial y las nuevas normas que se aplican al tema todo esto aparece en dos tomos muy elaborados con una gran sistematización que tratan todos los temas la verdad también el acto médico en equipo temas procesales la carga de la prueba no deja temas sin tratar y todos con gran solvencia como dice Sandra además con no solamente exponiendo digamos lo que es el arco doctrinal en cada punto sino dando opiniones propias y muy fundadas con varias de las cuales me identifico porque por otra parte no es una sorpresa para nadie ni es un secreto que Carlos y yo tenemos una escuela común de alguna manera tenemos a Alberto Güeles como maestro entonces no en todas las cosas pero en muchas pensamos parecidos y bueno digo es una obra realmente insoslayable y como dice Sandra probablemente la única actualizada hoy en día sobre responsabilidad médica porque pese a que es un tema clásico no hay tantas obras sobre responsabilidad médica en la Argentina y mucho menos obras actualizadas la cita de Carlos es una obra de gran calidad que además actualiza al día de hoy el tema con lo cual bueno es realmente un gusto presentarla y dicho esto voy a pasar brevemente a hablar un poco sobre este artículo 1768 que el Código Civil y Comercial dedica a tratar la responsabilidad de los profesionales el artículo habla de efectivamente dice profesionales liberales empieza hablando de los profesionales liberales con lo cual no es cualquier profesional son profesionales caracterizados además de por la habitualidad y el título oneroso que suele ser las características de cualquier profesional por la existencia de normalmente un título universitario obviamente colegiación obligatoria en general sometimiento a normas éticas identológicas etcétera es decir las características que sabemos que califican un profesional liberal y ahí la norma tiene en realidad dos grandes partes y esto es importante entenderlo para entender una norma para poder interpretar debidamente una norma que por ahí no cae de maduro de entrada lo que quiere decir cuando uno la lee es más fácil la primera parte más difícil la segunda digo yo que esta norma tiene dos partes bien diferenciadas porque en un primer momento se refiere a la responsabilidad contractual de cualquier profesional se refiere a la responsabilidad contractual de cualquier profesional dando por hecho algo que también dice Carlos en el libro respecto de los médicos que es que en general la responsabilidad profesional se encara prioritariamente desde una perspectiva contractual lo cual no quiere decir que no es acaso de responsabilidad kiliana por supuesto que los hay y varios y de hecho el libro de Carlos también se ocupa de dar las excepciones a los casos en los cuales la responsabilidad médica es contractual pero digamos que al tratar esa responsabilidad de los profesionales liberales se enfoca primeramente sustancialmente desde una órbita contractual y por eso el artículo se ocupa de decir al principio que la responsabilidad es subjetiva excepto que se haya comprometido un resultado concreto con lo cual conecta directamente con la clasificación de las obligaciones de medios y de resultados ahí está y enseguida vamos a analizar un poquito más este tema la primera parte del artículo que se refiere a la responsabilidad contractual la segunda parte del artículo en cambio ya sale de lo contractual y se refiere a la responsabilidad extra contractual ¿por qué? porque se pone a ver en qué casos es aplicable dice a la responsabilidad de los profesionales pero en realidad se refiere a los médicos enseguida también vamos a decir por qué esto es así en qué casos es aplicable a estos profesionales en realidad a los médicos la responsabilidad por riesgo dice la sección séptima es decir los artículos 1757 y 1758 del Código Civil y Comercial que trata acerca del riesgo creado como factor de atribución obviamente extra contractual el riesgo creado es un factor de atribución típicamente extra contractual porque no se funda en una promesa o mejor dicho en un plan de prestación que debía cumplir el deudor y que ha incumplido sino que se funda en un hecho que daña que tiene ciertas características en tanto hecho el hecho de una cosa que es peligrosa o viciosa que es riesgosa o de una actividad riesgosa no se trata del incumplimiento de un plan de prestación que es obviamente lo que caracteriza la responsabilidad contractual sino que se trata de que hay un hecho que daña que reúne ciertas características riesgo y por eso hay responsabilidad es una típica fatispeche extra contractual de responsabilidad entonces claro el artículo habla al principio de responsabilidad contractual y luego nos traslada al ámbito de responsabilidad extra contractual y ahí se pregunta si en esa órbita si en ese ámbito se aplica o no el riesgo creado como factor de atribución más que se pregunta lo soluciona y dice bueno no se aplica salvo en un caso puntual que enseguida veremos entonces bueno vamos ahora si a la primera parte del artículo 1768 que como dijimos se refiere implícitamente pero de manera muy clara a la clasificación de las obligaciones de medios y de resultados dice la actividad del profesional liberal está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer con lo cual además liga esto con otra norma que también se refiere a las obligaciones de medios y de resultados en las obligaciones de hacer que es el artículo 774 del código civil y comercial luego dice la responsabilidad subjetiva excepto que se haya comprometido un resultado concreto hasta ahí este artículo como digo simplemente conecta la cuestión con las obligaciones de medios y de resultados y es conteste con toda una serie de normas del código civil y comercial que se refieren a este tema y que también distinguen medios y resultados sabemos obviamente que en las obligaciones de resultados el deudor compromete por supuesto un plan de conducta dirigente pero además compromete un resultado compromete un resultado concreto por ejemplo el locador de obra que dice tal día a tal hora tendrá usted por ejemplo reparado los zapatos que me dio para reparar o el empresario obviamente de la construcción que dice bueno construiré para tal fecha este edificio según tales planos bueno en ese caso claramente se trata del compromiso de un resultado y ahí el incumplimiento se produce por la sola falta de resultado si llegado el momento no se cumple con ese resultado bueno hay incumplimiento en cambio las obligaciones de medios el deudor promete sobre todo conducta dirigente tendiente sí a satisfacer un cierto interés pero sin asegurarlo y entonces si lo que se promete es diligencia bueno el incumplimiento estará dado precisamente por la falta de diligencia por la culpa ahí entonces la obligación de medios en principio para no para no ahondar en un tema que no viene al caso en principio el incumplimiento se produce por la negligencia por la culpa entonces culpa y incumplimiento serían en principio sinónimos bueno sabemos que la responsabilidad médica sustancialmente tiene que ver con o mejor dicho la obligación médica sustancialmente se emplaza en el terreno de las obligaciones de medios porque los médicos no pueden prometer un resultado además tienen prohibido normativamente la promesa de resultados y entonces en principio solo prometen bueno que harán todo lo posible o para curar al paciente o para preservar la salud del paciente y entonces bueno se mide el incumplimiento de esa obligación según que el médico haya obrado diligentemente cuidadosamente en cumplimiento de las reglas del arte o bien haya obrado de manera negligente culpable etcétera es decir no haya obrado en el caso como lo habría hecho un buen médico puesto en esas circunstancias de esto se deduce de esta idea general que ratifica el artículo 1768 en el sentido de que los médicos asumen o de que los profesionales en general entre los cuales por supuesto están los médicos asumen en general obligaciones de medios y que la excepción que también aparece para los médicos por supuesto tiene que ver con casos en los cuales se hubiera comprometido un resultado determinado lo cual se enlaza como les digo con varias normas del código y en particular con el artículo 1723 del código civil y comercial que dice específicamente que cuando se prometió un resultado la responsabilidad del deudor es objetiva habría bastante para decir sobre este artículo pero lo que queda claro es que por lo menos uno puede colegir que el incumplimiento en esos casos se satisface con la sola falta de resultado entonces en casos excepcionales en los cuales el médico asuma un resultado que la doctrina de la jurisprudencia ha enumerado y que pueden ir por ejemplo desde operaciones quirúrgicas muy simples Weres daba el ejemplo clásico de la extracción de un quiste sebáceo donde el alias es prácticamente inexistente hasta análisis de rutina la elaboración y el informe de análisis de rutina de sangre materia fetal etcétera orina bueno en la medida en que son resultados estandarizados comprometería una obligación de resultado y entonces frente a la mera falta de resultado bueno respondería o habría incumplimiento del médico y por consiguiente en principio responsabilidad sin necesidad de tener que probar su culpa hasta acá entonces el código ratifica la idea que ya se venía teniendo sobre este tema pero que aparece mucho más explícitamente en la letra del código civil y comercial ahora bien la segunda parte de este artículo 1768 se enmarca como les dije en la esfera extra contractual y acá es importante señalar esto porque cuando se habla vuelvo a decir cuando se habla del riesgo creado no estamos hablando de que el deudor cumplió o no cumplió con un plan de prestación previo sino que estamos hablando de otra cosa estamos hablando de que hay una cosa riesgosa o viciosa o una actividad peligrosa que producen un daño y se responde en función del riesgo de la cosa o la actividad lo cual nada tiene que ver con un compromiso que alguien haya dado o con una obligación con un plan de prestación que tenga que cumplir o sea que estamos en la esfera de la responsabilidad extra contractual y ahí aunque el texto hable específicamente de los profesionales en realidad se refiere exclusivamente a los médicos porque trata una cuestión que ya había suscitado muchos debates previamente a la sanción del Código Civil y Comercial precisamente en el caso de los médicos que tiene que ver con los casos en los cuales el médico para cumplir su obligación emplea cosas y daña mediante el empleo de esas cosas entonces bueno ¿qué régimen se aplicaría ahí? ¿qué régimen se aplicaría ahí? el hecho de que esta norma en su segunda parte en realidad se regule digamos algo que solo se aplica a los médicos ha llevado de hecho a los profesores Rivera Pizarro y Botana cuando hicieron un anteproyecto de reformas al Código Civil y Comercial a proponer que en esta segunda parte o que este artículo en 1760 o que esta segunda parte mejor dicho digo bien del artículo se refiere específicamente a los profesionales de la salud para dejar en claro que se aplica solo a los médicos yo creo que sin perjuicio de la bondad o no de esa posible reforma es claro que pese a que el título del artículo se refiere a los profesionales la segunda parte solo para los médicos porque si la aplicáramos a otros profesionales bueno estaríamos en un problema por ejemplo creo que Vasquez Ferreira si mal no recuerdo fue Roberto quien dio un ejemplo y dice bueno ¿qué pasa con el profesional de la construcción que pone dinamita una parte de un inmueble para demorarlo y resulta que esa dinamita genera daños en el inmueble vecino? no responde ahí objetivamente porque es un profesional bueno obviamente no está pensado para esos casos esta segunda parte del artículo de 1768 está pensado para los médicos y para solucionar un problema que como les dije había agitado antes aguas en la doctrina que tenía que ver con estos casos ¿qué pasa cuando el médico emplea cosas para cumplir? bueno en general y esto lo trata muy bien también Carlos en su libro la doctrina había dicho bueno hay que distinguir dos situaciones están los casos en los cuales estas cosas que el médico emplea siguen dócilmente lograr humano lo que se llama el acto médico puro el bisturí común por ejemplo el bisturí que responde dócilmente a lograr a la instrumentación del cirujano bueno en ese caso estamos en realidad ante un acto médico puro donde predomina el hecho científico y entonces no habría una intervención activa de la cosa y el médico respondería por culpa se seguiría aplicando la idea según la cual la responsabilidad del médico se rige por la culpa pero en los casos en los cuales el médico emplea cosas riesgosas y obiciosas y ahí había un problema que enseguida también mencionaremos ahí se decía bueno el médico respondería objetivamente y para dar cuenta de esa responsabilidad objetiva se echaba mano para mi juicio ficticiamente a una supuesta obligación de seguridad tácita que el médico asumiría o sea se supone que cuando el médico empleaba cosas riesgosas o viciosas para cumplir su obligación cosas estas que pueden ser varias ahí Carlos Talbot Costa enumera una serie de posibilidades desde los casos que han aparecido más de uno en la jurisprudencia del bisturí eléctrico por ejemplo que falla y electrocuta al paciente pero también pueden haber otras situaciones que Carlos también enumera por ejemplo el termostato dice él de una incubadora que funciona defectuosamente y daña al niño el defecto del robot en las cirugías robóticas prótesis que están mal implantadas y son defectuosas etcétera una serie de circunstancias de las cuales ya hay un vicio o un riesgo en la cosa ahí se decía entonces cuando sucede esto el médico asume cuando emplea este tipo de cosas asumiría una obligación tácita de seguridad consistente en que esas cosas no iban a tener vicios o defectos a mí siempre me pareció que esto era una ficción absoluta una ficción absoluta que trataba de digamos emparejar el régimen de responsabilidad contractual del médico con lo que sucedía en materia extra contractual con el artículo 1113 del código civil es decir con lo que pasaba cuando se aplicaba la teoría del riego en responsabilidad extra contractual donde bueno si la cosa era riegosa entonces había responsabilidad objetiva entonces para eso se recurría un subterfugio hablando de una obligación tácita de seguridad etcétera que en realidad se condecía mal con los hechos porque digamos que cuando yo hablo de responsabilidad contractual la obligación ya está el plan de conducta del deudor ya está predeterminado de antemano yo ya sé si el deudor se comprometió solo a medios dirigentes o a un resultado esto no puede variar por la forma en la cual el deudor luego ejecuta la obligación y acá se trataba de eso si el médico de repente para ejecutar emplea una cosa rigosa aparece una obligación de resultado pero como la obligación de que sea anterior a la ejecución no pueden hacer durante la ejecución acá hay un problema muy serio problema teórico evidente bueno el código por suerte decide ignorar esta idea de la obligación de la obligación de seguridad y directamente sincera la cuestión dice bueno cuando se emplean cosas riesgosas o viciosas que dañan al paciente la cuestión se enmarca directamente en la esfera extracontractual y esto para mi gusto y esto es una posición que yo he expuesto varias veces y que por supuesto es polémica y ha dado lugar a polémica en esto el código se alinea con la idea de que no hay más obligaciones tácitas de seguridad en el derecho común y prefiere digamos directamente sincerar la cuestión y aplicar las normas extracontractuales sobre el riesgo 1757 y 1758 y esto es beneficioso por varios motivos pero entre otras cosas porque por dos motivos fundamentales digamos vamos a decirlo así en primer lugar y voy tratando de redondear con esto en primer lugar porque se trata fíjense lo primero que hace el código es decir bueno no se aplica a los profesionales rectius al médico la responsabilidad por riesgo el principio general es que no se aplica responsabilidad extracontractual por riesgo es decir no puede responder por actividad riesgosa y tampoco puede responder por el riesgo genérico de una cosa solamente responde el médico cuando emplea cosas viciosas es decir cosas que son peligrosas porque tienen un defecto que las torna peligrosas entonces no se trata de un riesgo estadístico genérico no es que vamos a decir que siempre que se opera de cierta manera que implica peligros para el paciente hay una actividad riesgosa y el médico responde no esto está prohibido por la ley solo acepta el código que se aplique el riesgo del artículo 1757 y 1758 en su versión de vicio cuando el médico emplea cosas defectuosas que precisamente por su defecto producen un daño al paciente solo en ese caso aparece la responsabilidad objetiva entonces esto descarta una idea que por ahí antes varios seguían según la cual cuando se empleaban cosas riesgosas genéricamente podía responder el médico lo cual podía dar lugar a una responsabilidad objetiva desmedida porque el empleo de un robot uno podría decir bueno siempre tiene posibilidades de riesgo posibilidades de peligro entonces es una cosa riesgosa siempre responden cada vez que usen robots bueno entonces no va a avanzar nunca la medicina obviamente esto no es posible de acuerdo a la redacción actual del texto del artículo del 1768 solo se responde si el robot tiene un defecto en el caso concreto esto lo menciona también Ricardo Costa si por ejemplo el software funciona mal si hay un problema en el diseño del robot etcétera en el caso concreto no por un riesgo genérico entonces esto es un primer gran logro me parece a mí este texto y el segundo tiene que ver con que el responsable es solo quien sea dueño o guardián de la cosa no cualquier otra persona si yo ponía a cargo del médico una obligación de seguridad y decía que el médico era el obligado siempre que empleaba cosas viciosas o riesgosas el obligado era él entonces poco importaba que fuera o no dueño o guardián porque se suponía que la responsabilidad era contractual que no se discernía por la regla de la posibilidad por riesgo extra contractual y el obligado era el médico esto quiere decir que el médico podía llegar a responder cuando el vicio se presentaba en cosas de las cuales él no era ni dueño ni guardián pero respondía igual porque era supuestamente un obligado contractual tácitamente obligado a la obligación de seguridad ahora como directamente se aplican las normas sobre riesgo creado extra contractual queda muy claro que solo responde el médico que sea guardián o dueño de la cosa entonces si yo opero en mi consultorio privado y una de las cosas que empleo que me perteneo yo por lo menos de las cuales tengo la guarda es defectuosa respondo yo en tanto dueño y o guardián ahora si el médico es empleado de una institución hospitalaria que es el que le provee las cosas y el médico simplemente las emplea bueno pues no es ni dueño ni guardián y en ese caso no responde él responderá el dueño o guardián de la cosa que puede ser por ejemplo el hospital la clínica pero no el médico que no es ni dueño ni guardián de la cosa entonces me parece a mí y con esto cierro que este artículo tiene una gran ventaja respecto de la doctrina anterior porque es sincera que se trata de un caso de responsabilidad extra contractual prescinde de la obligación de seguridad y hace responsable directamente al dueño o guardián de la cosa únicamente viciosa con lo cual acota la posibilidad de la responsabilidad médica en estos casos a los casos de vicio de la cosa así que bueno con esto cierro esta breve explicación de los rasgos generales del artículo 1768 del estudio civil y comercial les agradezco a todos por su atención y otra vez Carlos muchas felicitaciones por esta gran obra que hoy presentamos y que me da mucho gusto haber intervenido en esta presentación bueno muchas gracias muchas gracias doctor Picasso le agradecemos su brillante presentación a continuación vamos a seguir con la disertación del doctor Fernando Zagarna el doctor Zagarna es secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es profesor de posgrado y grado en la Facultad de Derecho de la UBA es miembro del equipo de trabajo y colaboró con la Comisión de Reforma de la Elaboración de los Artículos 1708 a 1780 del Código Civil y Comercial de la Nación y es autor de numerosas publicaciones en libros y revistas especializados doctor Zagarna tiene la palabra bueno muy buenas noches buenas tardes muchas gracias doctor Mauro por la presentación y bueno felicito también a los dos disertantes que me precedieron así que muy claras las exposiciones estamos reunidos aquí para hablar de cuestiones de responsabilidad médica y que recién los profesores nos ilustraban y también nos convoca a la presentación de la obra del autor Amigo como decía recién el doctor el doctor Picasso todas las cosas que voy a decir van a estar comprendidas en el marco de las generales de la ley hace 15 días atrás publicamos un artículo un comentario bibliográfico en las páginas del diario así que no tengo demasiado para agregar a ese comentario pero que obviamente como dicen por ahí que el público se renueva voy a hacer algunas alusiones también que me repita con lo que ha dicho la doctora Abierba al comienzo estamos viviendo en un lugar muy particular y todos lo sabemos y no es necesario que lo diga el anuncio para usar esa expresión del holandés y del premio nobel de química Paul Krutzen que usara ya por el año 2000 nos ha tomado de una situación muy particular de todos lados hablamos de crisis del contrato crisis ecológica o climática estamos en una era distinta la era un sociólogo francés Edgar Morin dice vivimos en la era de la ubicuidad con las redes estamos en todos lados un profesor amigo que todos conocemos no voy a decir quién pero un profesor amigo que todos conocemos me dijo que tiene parientes y mirando el partido de la final de la Eurocopa dice la tecnología hizo que yo mirara el partido acá en Italia y conversábamos al mismo tiempo de lo que estaban viviendo ellos este partido que no vi pero que todos dijeron que fue muy emocionante en Italia contra Inglaterra era de la ubicuidad dice Morin vivimos en una sociedad hace muy poquito publicó un libro un activista ambientalista se llama Noemi Klein Noemi Klein canadiense recopila en un libro por Paidós intitulado En Llamas todos sus artículos sus disertaciones un activista del medio ambiente lucha por el ambiente por esto del cambio climático porque pronto se aplique el acuerdo de París del 2015 que como venimos no se va a llegar a nivel mundial para dejar la temperatura a la misma temperatura que teníamos hace 300 años los combustibles fósiles de los cuales todos nos aprovechamos de alguna forma desde el mismo momento que arrancamos el auto y salimos a hacer unas compras y ella dice estamos en una sociedad mercantilizada de consumo desaforado aparece una terminología como la que utiliza el socio Giorgio Agamben en Italia habla del Estado Médico el Estado es un Estado ciencia el Estado Médico y cuando hablamos de Estado Médico vemos como el Estado se toma decisiones en función de la ciencia médica justo el libro que nos convoca trata sobre esto sobre la responsabilidad de los médicos en el ámbito de la salud el filósofo Jean-Luc Nancy francés publicó recientemente un libro intitulado Un virus demasiado humano emulando un poco a la obra conocida clásica conocida por todos de Nietzsche Humano demasiado humano en este libro Un virus demasiado humano obviamente referido al coronavirus habla y dice el mundo se ha convertido en la tecnociencia y el libro que presentamos unifica lo clásico de la responsabilidad médica con lo moderno va desde los puntos más clasicos de la responsabilidad médica como el error de diagnóstico transitando por algo que recién decía el doctor Picasso por la cirugía robótica con esos dos elementos atípicos porque estamos hablando de una ciencia médica distinta donde la medicina en un marco de serialización también obviamente nos presenta se nos presenta con una aparatología que hace no digo 20 años atrás o 10 años atrás era inexistente la obra tiene una parte general lo reflejaba recién la doctora Bierba donde es un tratado sí dentro de otro tratado el tema aborda toda la temática sobre los principios esenciales de la responsabilidad civil o del derecho de daños no vamos a hacer decisiones en la terminología cuál preferimos porque no nos va a dar el tiempo a principios esenciales repara en un principio como es la reparación integral íntera o plena que el código civil la ha plasmado en el artículo 1740 y acá destaca una frase que el autor dice que me pareció interesante surge básicamente este principio de la reparación plena de la conjunción e interpretación amónica los artículos 15 y 19 de la constitución nacional estoy leyendo obviamente y además agrega de la convención americana sobre derechos humanos del pacto de San José de Costa Rica y así abre el libro abre enfocándonos e introduciéndonos en la responsabilidad civil principio que se ha plasmado en un fallo muy interesante en los 2017 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como es la sentencia a un tibero que es muy conocida seguramente por varios de los que estamos aquí hoy presentes presentes en la virtualidad en la era de la ubicuidad constituye entonces decíamos un tratado de otro tratado el autor divide dos puntos para comenzar trata la relación médico-paciente que nos hablaba la doctora Bierba y luego de hablar de la relación médico-paciente definirse por la órbita contractual de la responsabilidad civil donde obviamente da su carácter y la naturaleza del contrato se define por la parte contractual y luego abre camino hacia un tema que me voy a dedicar después de esta breve presentación de la obra abre un tema sobre el nexo entre que existe entre las clínicas me voy a dedicar a la responsabilidad de las clínicas entre la responsabilidad de las clínicas y los sanatorios y los entes asistenciales y el paciente y aquí enuncia con razón que el deber de seguridad comprometido por el ente asistencial configura obviamente una relación de resultado que asume el ente asistencial que va referido dice el autor en la mayoría de los casos a una obligación de medios que es la contraída por el profesional médico el autor no deja de vincular esta temática con la ley 24.240 del consumidor diciendo y expresando que se aplica a la responsabilidad médica la ley 24.240 a la cual obviamente adherimos descarta de plano las distintas teorías que se habían utilizado como por ejemplo ha sido la que hemos repetido en algún momento en las clases de la facultad cuando no tenía este desarrollo esta temática como por ejemplo se descarta la doctrina de la estipulación a favor de terceros hoy es playada en el artículo 1027 del código civil comercial pero que el autor dice que ya estas teorías al estar inmersa la responsabilidad de la clínica en el ámbito del consumo deben descartarse de plano aquí el autor aquí el autor obviamente explica una teoría que no es mayoritaria pero que si ha encontrado eco en varios pronunciamientos judiciales la teoría del contrato desdoblado existencia médica en hospitales o en clínicas ¿no? que por imprudencia vemos aplica la teoría del contrato desdoblado para eximir de responsabilidad a los establecimientos asistenciales separando así los actos médicos puros de los que hablaba recientemente ese doctor Picasso quizás actividades que son más del centro asistencial como llama el autor el servicio de hostelería o hotelería si se quiere también el autor dedica parte interesante a la responsabilidad de los hospitales públicos comparto con la doctora Bierba que no es común que las obras de derecho civil o responsabilidad civil estuven esta temática comparto lo mismo lo que dice la doctora y aquí el autor habla de una italiana que nos la trata de una forma de utilizar lo que conoce como la teoría del contacto social el autor explica una sentencia del año 99 de la corrupción italiana y una ley del año 2017 la ley 24 donde estudia esta temática de la república públicos avanza el autor y obviamente hace parada con la responsabilidad de las obras sociales y de las empresas de medicina prepaga aquí estudia obviamente su régimen se controla en la teoría consumeril diría la más moderna porque no hay demasiados ecos de esta teoría la cual también comparto más allá de establecer que se trata de agentes de salud también el autor opina que son proveedores del ámbito del artículo 1 y 2 de la ley de defensa de consumidores y comercial en su relación con el afiliado o también vamos a decir cliente consumidor donde el autor cita sentencias novedoras una de las salas de la cámara de la cámara civil donde cita sentencias novedosas también el autor refleja la teoría digamos toda la de imputación subjetivo habla de la culpabilidad divide la culpa pero desarrolla la teoría de la culpa profesional y aquí inmersa la culpa médica que no sé la diferencia de la culpa común lógicamente haciendo todo esto bajo el tamiz negocibil y comercial hay cuestiones como tratadas también como la prueba de la culpa médica la causalidad de la culpa médica diría esto los dos puntos importantes al momento de ejercer la profesión detrás del mostrador o antes del mostrador digo profesional liberal porque el tema de la culpa médica a mí me lo enseñaron de muy recién recibido los juicios se ganan probando la relación de causalidad la relación de causalidad más allá de los factores objetivos etcétera la relación de causalidad y la prueba de la culpa en este caso obviamente no tratándose de responsabilidades objetivas lógicamente son puntos interesantes en la obra también lo dijo la doctora se trata el error de diagnóstico y incluso estudia la historia clínica a través del prisma de la ley 26.529 donde estudia la historia clínica informatizada y aquí el doctor Pedro Vancoff desarrolla la historia clínica informatizada en el ámbito de la ciudad autónoma de Buenos Aires un punto que me pareció muy interesante y que puedo destacar hay varios para destacar como lo dijo la doctora con sentimiento informado directivas anticipadas es un tratado de responsabilidad médica más allá de que humildemente no lo dice dice responsabilidad sin médica que habían tratado la responsabilidad médica el capítulo que me parece muy interesante también es el de las infecciones intrahospitalarias donde el autor con sabia razón se muestra partidario de aplicarlas dentro de la responsabilidad objetiva y aquí trata un bloque especial sobre el contagio por transfusión sanguínea como bien dijo el doctor Picasso el autor una parada en la cirugía robótica y en la cirugía robótica me pareció también de sumo interés lo relacionado con el robot y su responsable civil quien es comparto la teoría de que quien maneja un robot que no es de su propiedad esto es el dependiente de un establecimiento asistencial que maneja el robot de otro no se constituye obviamente no es dueño y no se constituye en guardián por exclusión obviamente del artículo 1758 a esto digamos está tiznado de una claridad absoluta del dependiente no guardián de las cosas de su empleador empleador trata otros temas el trabajo en equipo médico que me pareció también muy interesante con la relación de la responsabilidad colectiva enumera una abundante clásica y a la vez moderna bibliografía consultada donde es un un va de mecum de bibliografía europea franceses italianos españoles se citan los leading cases de la corte suprema no falta opinión del autor no falta opinión del autor que no es tan común en la promiscua diría y abundante bibliografía que últimamente se escribe porque se escribe mucho para llenar espacios en blanco pero hay una opinión fundada del autor en distintos en distintos puntos yo creo por esto terminando esta parte ir a la responsabilidad de las clínicas a lo cual me voy a referir brevemente porque avancé demasiado en el tiempo me parece que no cabe ninguna duda de que los anaqueles de las bibliotecas van a estar satinfechos y rimbombantes a la hora de recibir este corpus conspicuo de responsabilidad civil que nos va a nutrir y nos ha nutrido sobre la responsabilidad así que felicitaciones al autor y felicitaciones a la porque me gusta las horas del tiempo que le ha llevado en el lado esta obra así que Carlos felicitaciones y me sumo a las salutaciones de los dos disertantes de esta de este de este reunión académica si voy rápido no cabe ninguna duda que me dieron el autor haciendo relación con el autor exponía una respuesta contractual frente a los pacientes aquí acaba de hacer esta distinción de los públicos que hace determinada doctrina y que referíamos con las clínicas privadas no cabe ninguna duda de que estamos frente a una relación compleja y esta relación compleja se le aplica la ley obviamente del consumidor a las clínicas en esta en esta relación con proveedor consumidor barra barra paciente aquí para digamos para de las clínicas debemos seguirse ese tratamiento de la prestación por sí misma no querer prestar o incumplir la prestación de salud no prestar ese servicio de salud del acto médico cosas que nos refería el doctor Picasso específicamente hacer la referencia a las clínicas también de la prestación del deber de seguridad esto es de aquellos supuestos de hechos ilícitos el contrato pero fuera del acto médico puro es decir a una persona que está en la sala de espera y la roban una persona que está en la sala de espera y se le cae una mampotería o el caso ese típico de Marrata que muchas veces se cita del señor que fue al odontólogo y cuando fue a reclinar el sillón odontólogo y el sillón del dedo quedó con parte de una falange que se tuvieron que quitar y con esto con motivo de esto sufrió un incapacidad el hecho no fue la mala práctica de seguridad de un consultorio de un odontólogo podría haberse tratado en el caso de una clínica donde se presta el servicio bien por los actos médicos puros por los actos médicos puros no realizados con cosas para responsabilizar a las clínicas obviamente vamos a tener que ir a probar la culpa del profesional lo decía recién el doctor la culpa del profesional utilizando el artículo 1768 se va a desprender la responsabilidad de las clínicas aquí yo sé que podemos respecto a y no nos da el tiempo si aquí cuando hablamos de responsabilidad de las clínicas debemos acudir debemos acudir a directamente a la ley de defensa sumidora también podemos sumar a sumar ¿no? hay paquete de responsabilidad civil los relaciones 1753 y responsabilidad del principal por el hecho del dependiente en cuanto a la responsabilidad de quienes cumplen una obligación si probada la culpa del médico se desata el 1768 o vamos directamente al ámbito el artículo perdón el 1753 excluyendo el artículo del código civil y comercio es necesario destacar que a las clínicas no se le va a aplicar en la teoría del riesgo creado en principio del artículo 1753 cuando obviamente se trate de un acto médico puro con cost sé que lógicamente 1757 y 58 hablan de dueño y un guardián pero deben que no se explica por motivos en primer lugar el 1757 queda excluido queda excluido del ámbito contractual el 1757 solo rige para el ámbito extracontractual por lo tanto estando ante una situación de responsabilidad contractual no podríamos ir ir al artículo 1757 o 1758 para responsabilizar a las clínicas porque estas normas son exclusivas del ámbito extracontractual si fuera de otra manera haríamos cargar a la otra parte con la prueba de quién es el dueño de quién es el guardián que se trata de una cosa que nada de riesgo etcétera ahora bien tampoco podríamos ir tampoco podríamos ir a aplicar una teoría del riesgo además porque el artículo 768 excluye al profesional en el ámbito del acto puro lo excluye para aplicar la teoría del riesgo creado por lo cual no podríamos ir a esa teoría también por exclusión del 1768 porque si no sería muy fácil utilizar el recurso de aplicar la responsabilidad objetiva para las clínicas cuando se trata de acto médico puro y al profesional ir por el factor el factor subjetivo no cabe ninguna duda de que a las clínicas se le va a aplicar la responsabilidad objetiva cuando se trate del incumplimiento de la prestación del servicio de salud o cuando se trate del incumplimiento del deber de seguridad habrá que ver también toda la parte cuando se trata de daños causados específicamente por el riesgo de la cosa no me refiero al 1755 sino la aplicabilidad de actividad generador o garantía si se quiere dentro del contrato tampoco se le puede aplicar actividad riesgosa del artículo 1757 58 tampoco se le va a poder aplicar a las clínicas la actividad riesgosa de grupos del 1762 sino sería muy fácil aplicar por la actividad riesgosa de grupo incluirla dentro del grupo y aplicar la responsabilidad objetiva cuando se trate de un factor subjetivo de un médico obviamente en estos supuestos no va a poder aplicarse a las clínicas la actividad riesgosa del artículo 1762 que si no mal recuerdo comentaba el doctor Carlos Parellada esta norma y así exclusión específicamente de este supuesto ahora bien cuando se trate de daños sufridos y con esto voy concluyendo de daños sufridos por pacientes en las clínicas causados por actos digamos extra médicos puros es decir por otros actos no cabe ninguna duda que lo decíamos recién se va a despertar el deber de seguridad en los artículos 5 10b de la ley 24240 y en consecuencia se va a mecanizar la responsabilidad objetiva con la consecuente interrupción del nexo causal a través de la eximente causa ajena lugar donde vamos a tener que prestar mucha atención porque el caso fortuito la más de las veces no va a terminar siendo eximente responsabilidad de las clínicas cuando se trata de un riesgo interno propio de la actividad riesgo interno que ya es main en la doctrina lo venía hablando y que el doctor Calvo Costa lo establece en el digamos lo describe en la obra que es un viene a ser el riesgo propio interno de la actividad que no excluiría a la clínica de responsabilidad por ser un riesgo propio exclusión que está prevista específicamente en el artículo 1733 inciso E del código civil y comercial en definitiva para eximir a las clínicas por los actos médicos puros en el caso de la responsabilidad de los médicos la clínica también va a cargar con la prueba de la no culpa o de la diligencia de vida realizada por el galeno que trabaja en su seno o para algunos para algunos funcionará o se mecanizará en el caso la teoría del contrato de doblado cuando la clínica así lo pueda digamos demostrar en fin las clínicas serán responsables entonces por doble vía por el acto médico puro la esencia de la mala paraxis o el incumplimiento de la prestación del servicio de salud o en si se quiere del incumplimiento de la prestación de seguridad inmerso también en el contrato de salud felicitaciones doctor Calvo Costa por la obra muchas gracias por la invitación y quiero terminar esto con una frase que voy a leer porque confieso que no me la acuerdo de memoria me pareció muy interesante al principio mencionaba un filósofo que cumplió cien años quien pudiera y cien años como los de Edna Morin el 8 de julio el 8 de julio de 1921 ha vivido diríamos el siglo más convulsionado de la historia de la humanidad si se quiere por lo menos de la historia escrita de la historia que conocemos que existió y tiene una frase que me pareció muy interesante en épocas de incertidumbre dice hay que aprender a enfrentar la incertidumbre puesto que vivimos en una época cambiante donde los valores son ambivalentes donde todo está ligado es por eso que la educación como filósofo francés la educación del futuro debe ver incertidumbres ligadas al conocimiento felicitaciones y muchas gracias por la invitación muchas gracias doctor Zacarna por su destacada exposición a continuación vamos a a finalizar con la exposición del doctor Carlos Calvo Costa el doctor es abogado de la Universidad de Buenos Aires es doctor en Derecho profesor regular titular de la cátedra de obligaciones civiles y comerciales en la Facultad de Derecho de la UBA profesor de posgrado en universidades públicas y privadas tanto nacionales como extranjeras autor de varios libros y doctrinas jurídicas y bueno como ya adelantó el doctor Picasso esperemos que muy pronto juez de la sala civil juez de la Cámara Nacional de Apelaciones se lo seguí doctor Carlos Calvo Costa tiene la palabra bueno buenas tardes a todos en primer lugar quisiera agradecer a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires por permitirnos desarrollar esta actividad en forma virtual en una época que es bastante difícil para todos pero sin embargo podemos seguir estando en segundo lugar mi agradecimiento inmenso a quienes me han precedido en este panel a la doctora Sandra Vierva al doctor Sebastián Picasso al doctor Fernando Sagarna quienes no solo son grandes juristas grandes personas sino también excelentes docentes y muy buenos amigos por sus palabras ya y por permitirnos compartir con ellos este espacio y también hoy quería dejar de agradecer a la editorial Thompson Reuters a la ley que fue quien me publicó el libro al doctor Pedro Vancoff que está conectado lo vi por ahí quien participó como coautor también en un capítulo de la obra sobre historia clínica informatizada en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires también al doctor Mauro Luchesi que coordina este 20 y sobre todas las cosas a todos los que pudieron asistir acá porque sin ustedes tampoco esto se hubiera podido llevar acá a ver son muchos los temas de interés en el ámbito de la responsabilidad civil médica algunos de ellos han sido magistralmente abordados por los panelistas que me precedieron yo comenzaré diciendo que lo primero que tenemos que tener en claro es que como bien lo advirtieron los tres expositores ha cambiado mucho la relación médico-paciente con el correr de los años y uno de esos cambios fundamentales que no podemos dejar de apreciar en la actualidad es que ha quedado atrás en un tiempo esa histórica dicotomía entre la medicina paternalista y la medicina antipaternalista esa histórica división que se había constituido ya hacia fines de la década del 70 del siglo pasado entre quienes negaban por un lado el derecho del paciente a tomar algún tipo de decisión sobre su cuerpo legitimando al mismo tiempo la decisión o la actuación del médico de conformidad con su arbitrio científico esto eran los paternalistas y aquellos que empezaron a reconocer el derecho del enfermo y que rechazaban que el médico pudiera ser valiosa autoridad científica para imponer un tratamiento determinado al paciente aun cuando este no lo consintiera que era la postura antipaternalista este respeto de la autodeterminación del paciente ha provocado que hoy en día ya no le basta al profesional de la medicina desarrollar una conducta acorde con los dictadores Alex Artis Médica sino que también debe cumplir con el deber de información eso que muy bien hablaron los panelistas un deber de información que no se agota únicamente en la obtención del consentimiento informado que hoy está legislado en la ley de derechos del paciente y también en el código civil y comercial sino también mediante la debida documentación de todos los datos de salud del paciente en la historia clínica no lo que algunos autores italianos como Sgobo mencionan como informaciones sucesivas simplemente por una cuestión de tiempo yo me voy a referir a algunos aspectos que me parecen relevantes destacar y voy a dejar planteado algunas cuestiones que yo abordo en el libro y que expreso mi opinión pero sé que pueden dar lugar a algún tipo de cuestionamiento en la doctrina o en distintas líneas de pensamiento lo primero que voy a tratar de mencionar va a abordar el sistema del error médico el error como hipótesis de culpa médica y hay que comenzar diciendo que la medicina es una ciencia en la cual el riesgo entendido como posibilidad de que ocurra un daño está evidentemente siempre latente porque son muchos los factores que contribuyen a que puede ocurrir un daño y en gran medida muchos de esos factores provienen de la propia inexactitud del arte de curar que muchas veces dependerá de factores que escapan del control del profesional como puede ser la biología humana la receptividad del paciente con reacciones que muchas veces son incontrolables e imprevisibles los efectos que en esos pacientes provocan los distintos medicamentos que no son siempre iguales es decir existen muchos supuestos en los cuales el daño que sufre el paciente no es imputable a la culpa del médico pero hay otros daños que sí son imputables cuando se producen a la negligencia a la imprudencia o la impedancia del profesional y ese profesional bien lo dijeron los autores los digo los el doctor Sebastián Picasso que se referió a esto está sometido a las reglas de las obligaciones de hacer como lo establece la primera parte del artículo 1768 pero en la jurisprudencia si uno ingresa en los en los procesos judiciales de responsabilidad civil médica se va a encontrar con que han crecido una enormidad las demandas de mala práctica y muchas de ellas están fundadas en imputación hacia esos profesionales de la medicina de haber incurrido en errores médicos ahora la pregunta es ¿en qué momento se producen los errores? bueno generalmente son demandas que se fundan en un error diagnóstico o en un error de tratamiento hay una relación íntima entre el diagnóstico y el tratamiento si nosotros nos reglamos aferráramos a las reglas de la lógica formal sabemos que si el diagnóstico es equivocado es erróneo el tratamiento también lo será y eso le va a impedir al profesional de la medicina por desarrollar una conducta apropiada de acuerdo a la real afección del paciente pero también puede ocurrir que el médico diagnostique bien y trate mal entonces habrá un error de tratamiento ambas situaciones pueden ser susceptibles de configurar la culpa médica pero no necesariamente lo será vamos a tratar de empezar por el error de diagnóstico ¿qué es el diagnóstico? porque tratemos de empezar diciendo esto el diagnóstico es un acto médico creo yo de indudable trascendencia si no la de mayor trascendencia puesto que a través de ese diagnóstico el profesional va a emitir su opinión sobre el estado de salud del paciente luego de haber evaluado una serie de consideraciones previas la información que el paciente le brinde los estudios que le ordene realizar los exámenes médicos la observación del cuadro clínico los síntomas que presente etcétera lo que queda claro es que el diagnóstico debe finalizar con una conclusión por parte del médico algunos autores como Jean Penneau que en el derecho francés que también yo lo cito en el libro dice que más que un acto es un proceso y es tiene gran parte de verdad y de razón ¿por qué? porque el diagnóstico no se agota en un único acto el médico puede diagnosticar inicialmente alguna patología que advierte en el paciente pero luego con estudios posteriores puede cambiar su opinión inicial y llegar a un diagnóstico mucho más preciso que le obviamente le informen esos estudios a los cuales ha sometido al enfermo pero sepamos entonces que el diagnóstico es la piedra angular de la relación médico-paciente un diagnóstico erróneo insisto le va a impedir al médico indicar un tratamiento correcto ahora mucho se ha discutido si el médico que equivoca un diagnóstico o equivoca un tratamiento es responsable y debe responder frente al paciente y lo primero que tenemos que decir al menos me parece que es importante poner sobre la mesa es que no todo error en el diagnóstico implicará la culpa del médico y no toda equivocación en la que incurre el profesional al diagnosticar será motivo de reproche tenemos dos grandes tipos de errores en la medicina un error que vamos a llamar el error excusable que es aquel en el que va a incurrir el médico sin que de su parte haya culpabilidad alguna y un error que es inexcusable que es aquel en el que el médico incurre ya por haber actuado negligentemente con imprudencia o con impericia y esto es importante porque para determinar la entidad de un error si el error es excusable o es inexcusable hay que estar frente a cada caso en concreto y me parece que acá está el secreto el médico responderá por el daño causado más allá de que obviamente una vez que se agriten también los otros presupuestos de la responsabilidad civil la causalidad etcétera siempre y cuando siempre y cuando haya ingresado en un error que se considere inexcusable yo cito muchos fallos en el libro por una cuestión de tiempo acá no los puedo no los puedo exponer pero simplemente les puedo decir a modo de conclusión y después de haber analizado varios fallos varios sucesorios varios perdón sumarios judiciales cuáles son las características propias que podrían llegar a considerar a un error de diagnóstico como inexcusable se ha dicho por ejemplo que un error de diagnóstico es inexcusable porque el médico no está actualizado o porque no hizo un estudio acabado del paciente se dice que un error es inexcusable si el médico confunde la sintomatología y no hay ninguna razón para que para que se equivoque en la sintomatología del paciente si se diagnostica en forma precipitada y superficial ¿no? y no se indaga aún más en lo que le está pasando al paciente o si el médico advierte que el diagnóstico inicial era equivocado y no lo revierte como les dije antes en ese proceso que decía Jean-Penot no el médico no revierte su opinión inicial pero como dijimos antes no todo error médico resulta ser generador de culpa porque es posible que los médicos se encuentren frente a síntomas que sean confusos que sean complejos o que directamente no se manifiesten también hay cuestiones médicas que son opinables esto es fundamental el gran maestro Moselli Turraspe que nos dejó hace poco físicamente decía que ante cuestiones opinables no habría responsabilidad pero la culpa comienza donde terminan las discusiones científicas con lo cual es una buena pauta para tener en cuenta ahora obviamente que hay muchos temas que serán materia de opinión y otros no ¿qué errores fueron considerados excusables por ejemplo en la jurisprudencia y no dieron lugar a reproche hacia la conducta del médico? bueno cuando por ejemplo se han provocado en fallos cuando los síntomas y los signos al examen clínico de urgencia eran equívocos que podían responder a más de una causa cuando los síntomas que presentaba el paciente podían ilusir a confusión o cuando muchas veces el paciente no expresa síntomas como puede ocurrir que muchas veces encuentran un paciente que es asintomático y el médico no tiene forma de determinar con obviamente la revisación del paciente si eso está cursando una determinada enfermedad o no pero hay algo que me parece que es fundamental y es algo que lo veo bastante seguido en la jurisprudencia y es el momento en el cual debe valorarse el error médico el juez tiene que hacer el esfuerzo de tratar de situarse en el momento físico en el momento puntual en el que el médico emite ese diagnóstico o también brinda ese tratamiento ¿por qué les digo esto? porque cuando generalmente el juez tiene a su a su decisión sometida a su decisión en un caso de mala praxis obviamente han ocurrido o han transcurrido muchos años mucho tiempo entonces quizás la ciencia médica ha evolucionado y entonces el juez puede quizás incurrir la equivocación o de determinar que un médico usó los recursos de la ciencia médica que no existían por ahí al momento en que el médico tuvo contacto con el paciente yo siempre me viene a la mente el caso del año 2009 de la gripe A recuerdo que los primeros casos de la gripe A eran todos diagnosticados como neumonía y los médicos diagnosticaban como neumonía porque nadie sabía si se acierta bien cuáles eran los síntomas de la gripe A y después apareció el tratamiento que era el medicamento el Tamiflu algunos de ustedes se van a acordar se hablaba del Tamiflu y parecía que era el medicamento acorde para solucionar el tema de la gripe A bueno que un médico que atendió al paciente en junio del 2009 no le concedió no le dio remedio del Tamiflu es porque por ahí en ese momento no era el tratamiento conocido entonces por ahí ese tratamiento apareció con posterioridad bueno es un esfuerzo fundamental que tienen que hacer los magistrados y me parece que esto también es importante conocerlo con respecto al error del tratamiento también esto puede llevar a responsabilidad del profesional tanto excusable como a través de un error excusable o inexcusable porque el médico puede equivocarse en la elección del tratamiento y también puede ser responsable por no haber conocido los posibles efectos adversos para la salud del paciente vinculados a un determinado tratamiento aplicado si alguien le da un medicamento y el paciente provoca alergias o cuestiones que le han sido informados o el médico no ha detectado esto también puede llevar a inculpar al médico y a que se le brinde se le realice un reproche de conducta que termine con su responsabilidad civil no olvidamos tampoco que los médicos tienen una alta dosis de discrecionalidad técnica para optar por el tratamiento más conveniente para el paciente y siempre y cuando sea alguno de los tratamientos conocidos o reconocidos por la ciencia médica bueno será aceptado aunque no resulta en definitiva el más ventajoso para el paciente siempre me queda rondando en la cabeza esa frase de Alberto Buérez cuando escribía su libro de los médicos hace años ya que él decía que si siempre optamos por el tratamiento conocido esto va a terminar obstaculizando el progreso de la ciencia porque cuando el médico adopta un tratamiento novedoso bueno si sale mal caería el reproche por no haber utilizado un tratamiento conocido por la ciencia médica pero si el tratamiento sale mal es revolucionario y novedoso no pienso en Favaloro con el Bypass y todo eso bueno son cuestiones para tener en cuenta y después hay dos cuestiones que me gustaría simplemente dejar planteadas que son motivos que las pensé a raíz de abordar estos temas a la luz del código civil y comercial y que me parece que pueden dar lugar a algún tipo de discusión uno tiene que ver por ejemplo con el tema de la responsabilidad del equipo médico esto es así porque es frecuente que en el ámbito médico se desarrollen prácticas y actividades que son efectuadas por un conjunto de facultativos generalmente son especialistas en distintas áreas también auxiliares que dependen o sea primero quienes jamás quizás hayan tenido contacto con el paciente hasta ese momento basta mencionar el caso del equipo quirúrgico donde quizás el paciente solamente trató con el cirujano pero no sabe quiénes van a ser los otros profesionales que van a intervenir en el quirófano entonces esto puede ocurrir sin embargo cuando hay una actividad plural de profesionales de la medicina creo que hay que distinguir entre lo que se considera un grupo médico de lo que es el equipo médico si bien en ambos casos existe una una pluriparticipación médica en el grupo médico a ver si soy claro cada profesional cumple una función de modo independiente al resto mientras que en el equipo médico existe siempre la figura de un jefe que se vale de la ayuda de colaboradores a quienes generalmente les imparte órdenes en el caso del equipo médico es el jefe del equipo quien orienta coordina a los demás miembros dentro de lo que considera grupo médico podrían encuadrar quizás los médicos que están cumpliendo un servicio de guardia en un nosocomio o que cubren la atención en un establecimiento asistencial durante una franja horaria repartimos horarios eso decía Galán Cortés por ejemplo un jurista español mientras que en el equipo médico el caso más típico es el del en el cirujano jefe en el equipo médico en cirugía y si bien en el equipo médico en el cual me voy a detener rigen los principios de confianza y de división de trabajo horizontal vertical se caracteriza generalmente porque existe una subordinación de todos los integrantes del equipo a las órdenes que imparte el jefe pero hay una hay alguien un profesional en ese equipo que generalmente no se no está en esa relación de subordinación que se la necesita ¿por qué no? porque bueno la ciencia ha discutido se ha discutido en la doctrina también que el anestesista tiene autonomía científica con relaciones entonces uno lee muchos fallos y está muy bien que así sea que cuando el daño proviene de la anestesia esa responsabilidad del anestesista muchas veces no complica la conducta del jefe de equipo y al inverso cuando la responsabilidad es del cirujano o de alguno de sus integrantes que están están interviniendo en la cirugía esto tampoco afecta al anestesista ¿por qué? porque parecieran ser que son profesionales independientes y tienen autonomía científica pero cuidado acá planteo alguna cosa si el paciente sufrió vamos a suponer que el paciente contrató directamente con el cirujano jefe esto lo dejo planteado y sé que puede ser motivo de discusión el cirujano contrata el paciente contrata directamente con el cirujano jefe y el paciente sufre una mala praxis producto de esa cirugía y es él quien reclama la reparación de los daños supónganse que el daño proviene de la actividad del anestesista y esto queda acreditado en el proceso judicial en este caso el jefe de equipo ¿podría exonerarse? bueno yo creo que no y creo que no porque al haber el el cirujano el cirujano jefe prometió al paciente la totalidad de las prestaciones médicas porque él fue quien trajo al equipo inclusive al anestesista él también debe responder en virtud fundada en el artículo 732 porque él lo ha incorporado a la prestación ahí creo yo a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de responsabilidad extra contractual el jefe el jefe de equipo no responde por el hecho de propio por el hecho del otro perdón sino que va a ser llamado de responder por su propio incumplimiento que él siempre atribuye en forma directa en esto está el principio de equipación del 732 por ende el fundamento de la responsabilidad del deudor en este caso el cirujano no es en este caso ni la relación de independencia sino simple y puramente el incumplimiento que debe atribuirse de manera directa insisto con esto creo que hay algún fallo de la sala del doctor Picasso me podrá rebatir o no del año 2015 que va en este sentido creo que es el fallo Mares que tiene un voto del doctor Picasso me parece que precisamente apunta en este sentido y me parece que es interesante la cuestión y es muy novedosa otra cuestión también importante con esto y ya para ir terminando es que pasa cuando el daño es fruto de un ocasionado por un grupo médico y no se puede identificar al autor no de un equipo médico sino de un grupo médico supongamos que un grupo de médicos atendió al paciente y se acredita que hubo negligencia por parte de uno de ellos atención que obviamente se evidencia y se prueba porque el paciente ha desmejorado aunque no se puede identificar al autor del daño aquí quizás podría resultar la aplicación digo quizás porque habrá que discutirlo frente a cada caso en concreto la aplicación supuesta de responsabilidad colectiva que el código civil y comercial a raíz de la imposibilidad de poder determinar la ciencia cierta quién ha sido el autor resultaría quizás de aplicación en el artículo 1761 referido al autor anónimo donde dice que si el daño proviene de un miembro no identificado de un grupo determinado responden solidariamente todos los integrantes excepto aquel que demuestre que no ha contribuido a su producción esto determina quizás que nos encontremos frente a un supuesto de legitimación pasiva plural en donde el responsable del perjuicio a priori es el grupo en sí mismo entonces acá si bien se trata de un supuesto de causalidad alternativa o disyuntiva toda vez que el daño proviene de una o más conductas individuales cuya identificación no es posible sabemos lo que sí sabemos es que el autor está dentro de ese grupo ahora bien en el caso de los médicos este artículo 1761 generalmente es generador de responsabilidad objetiva pero en el caso de los médicos la imputación si está referida al grupo debe fundarse en una presunción de causalidad a nivel de autoría de todos los integrantes del grupo por ende si bien este supuesto del artículo 1761 en la generalidad de los casos como ocurre por ejemplo en el caso de la doctrina francesa que habla de los cazadores que van a a un campo a cazar y disparan armas de fuego y ayeren a una persona y no sabemos de dónde provino de qué de qué escopeta provino el proyectil entonces ahí estamos con un grupo riesgoso y esto genera la responsabilidad objetiva en el caso de los médicos esto no es aplicable porque yo creo que cuando al ser equipo el equipo el grupo médico un grupo prestacional creo que sería inaplicable una imputación fundada en factores de atribución objetivos y solamente puede hacerse con fundamento en la culpa eso así porque si se logra identificar al facultativo o al auxiliar que ha cometido el daño ninguna duda de que ese médico que pertenecía al grupo responderá por su hecho propio y por ende bajo las reglas de la responsabilidad subjetiva bueno a ver los temas son inagotables son apasionantes a mí me apasiona todo este tema obviamente estamos en un ámbito mucho más acotado y en esta presentación así que simplemente agradecerles por haberme escuchado y bueno por mi parte nada más así que lo dejo al doctor Luchessi para que siga con el evento para ver cómo seguimos doctor Calvo Costa le agradecemos por su notable exposición a continuación lo que vamos a hacer es darle cinco minutos a cada uno de los expositores en el orden en que fueron exponiendo para que hagan una breve reflexión o algo que quieran acotar sobre algunos de los temas que estuvimos viendo doctora señora Biersma en principio usted va a tener la palabra solo dos comentarios en función de la hora con relación a lo que venía diciendo Carlos y el ejercicio de medicina sea en grupo o en equipo según las precisiones que hizo pero también avanzando sobre los fenómenos actuales la posibilidad de que los futuros equipos estén integrados por profesionales ajenos a la medicina concretamente por profesionales de la comunicación de la informática justamente en este ejercicio de la medicina digitalizada y ante algún evento de mala praxis la posibilidad de que haya argumentación en favor y en contra de la participación de estos nuevos profesionales o de estos equipos conformados por profesionales que antes no los integraban y de otro lado algo que me quedó en el tintero pero que siempre o que vengo reflexionando en estos últimos tiempos es en la importancia que van a tener los operadores del derecho fundamentalmente los jueces los intérpretes del derecho en casos concretos ante en la aplicación de estos criterios tradicionales y que hoy vimos aplicados fundamentalmente o reflexiones sobre su aplicación al ámbito de las instituciones de salud y también de los financiadores en base al derecho del consumidor ante los avances de justamente la inteligencia artificial aplicada a la salud y las teorías muy en boga en Europa sobre la necesidad de que este tipo o los daños realizados en su contexto se juzguen bajo criterios subjetivos de responsabilidad justamente para permitir el avance de la ciencia este tipo de avances en otros países que van justamente por intermedio de la digitalización van a estar interconectados con el nuestro podría provocar algunas inconsistencias o desigualdades importantes juzgándose a empresas multinacionales en base a normativa aplicada extensamente en otros países en base de criterios mucho más blandos y se puede decir que los aplicables a instituciones tradicionales ubicadas físicamente en nuestro país y todo esto también disruptivo nos va a llevar a tal vez repensar algunas instituciones o ver de qué manera armonizar estos enfoques diversos para fenómenos que van a ser llevados adelante o van a ser practicados por empresas tecnológicas de un lado y tradicionales de otro nada más muchas gracias doctora a continuación el doctor Picasso doctor tiene la palabra bueno muchas gracias yo solamente también en función del avanzado de la hora una precisión digamos una reflexión acerca de algo que mencionó el doctor Cabo Costa cuando habló del tema del equipo médico y efectivamente él ahí para mí da en el clavo con un tema que es muy poco tratado en la Argentina pero que fue muy tratado en Francia y es la diferencia entre los casos de responsabilidad contractual y extracontractual cuando el equipo cuando el paciente demanda al equipo médico si por alguna razón digamos la responsabilidad fuera extracontractual en el caso por ejemplo porque murió el paciente y el que reclama es un tercero bueno entonces ahí tenemos que acudir a la responsabilidad del principal por el derecho del dependiente entonces empezamos a ver si el cirujano es por ejemplo principal o no del anestesista suponiendo que el daño tenga origen en una falla del anestesista entonces bueno ahí probablemente la conclusión sería que no que no es principal porque no tiene la posibilidad de dar instrucciones al anestesista acerca de la tarea propia específica y soberana digamos del anestesista en ese campo entonces eso efectivamente si la perspectiva fuera extracontractual debería llevar al rechazo de la demanda ahora distinta es la cuestión y bien lo señaló Carlos cuando el paciente contrata directamente al jefe del equipo y el jefe del equipo el cirujano promete el 100% de la operación y dice yo voy a llevar adelante la operación con mi gente y yo soy acá el deudor del 100% de la operación entonces en ese caso evidentemente por más que no haya relación de dependencia digamos o de subordinación o de control de las tareas propiamente anestésicas por parte del cirujano no cabe duda de que la falla en anestesista implica un incumplimiento del cirujano que es quien contrató el 100% de la operación y habrá una responsabilidad contractual del cirujano por su propio incumplimiento porque él había prometido la operación entera digamos esta idea ya la habían reflejado los tribunales franceses hace muchos años desde la década de 1960 en adelante pero en la Argentina bueno siempre se ha confundido un poco esta cuestión y se ha dicho sistemáticamente que como no hay posibilidad de control del cirujano respecto de lo que hace el anestesista bueno en ningún caso habría responsabilidad del cirujano bueno yo creo que depende y el libro entre otras grandes virtudes que tiene el libro de Calvo Costa esta es una de ellas es decir bueno momento acá hay que distinguir no es lo mismo un caso que el otro si el cirujano prometió él el 100% de la operación entonces hay responsabilidad del cirujano incluso por el hecho del anestesista esta teoría yo creo que se está abriendo camino en la Argentina a mí me parece saludable bueno simplemente esta reflexión puntual y nuevamente agradezco mucho que me hayan convocado Carlos que me hayas convocado para la presentación de tu magnífico tratado muchas gracias doctor Picasso a continuación sigue el doctor Sagardo muchas gracias Mauro lo mío muy breve sobre tres puntos que se hablaron comparto lo que decís Sebastián respecto al cirujano y el incumplimiento propio de todos aquellos que introduce para ejecutar la prestación lógicamente él debe hacerse responsable del anestesista y todo su equipo que ofrece la prestación completa como paciente desconoce quiénes son todos esos sujetos que integran y como sabemos no cabe ninguna duda de que uno cuando va al médico está en una situación de dignidad absoluta máxime no solo tratándose por una ciencia a la que uno no conoce sino porque muchas veces están o muchas veces o la mayoría de las veces están implicando la salud de por medio lógicamente la sensibilidad ante estos temas hace que uno desconoce y pueda llegar a investigar quiénes son los que conforman ese equipo que el cirujano se sobreentiende que contrata por especialidad conocimiento antecedentes etcétera otra breve reflexión respecto a lo que vos decías Carlos recién sobre el tema del grupo de aquellos del 1761 si no mal recuerdo es decir autor anónimo grupo identificado sería muy fácil y comparto con vos recurrir a la teoría de la responsabilidad objetiva para el grupo escapando a la subjetiva creo que el 1768 está diciendo miren profesionales liberales el doctor decía médicos es subjetiva tenemos que tener cuidado de no ir al 1761 englobando la responsabilidad médica porque muchas veces muchas veces la ciencia médica trabaja en equipo y la realidad es que el paciente ni hablar sus damnificados indirectos ante la muerte desconocen quién fue de todos el que causó el que causó el daño de hecho muchas veces hasta el propio perito que hace la pericia no hablo de la pericia judicial sino la pericia previa antes de conflicionar la demanda muchas veces el perito se encuentra que no puede un perito médico puede discernir quién fue el que causó el daño y por último remarcar algo de que yo también lo había comentado recién remarcar algo que quiero que quede por ahí no sé si lo dije con la firmeza que anhelaba que cuando los dependientes o médicos de alimentos sociales sea del estado hospitales públicos sea privado los dependientes no son guardianes de las cosas de su empleador es decir la exclusión del artículo 1757 y 58 es clara en cuanto que los dependientes no son guardianes porque si no convertiríamos en este caso a todos aquellos a todos los empleados ¿no? guardianes de las cosas de su empleador si no mal recuerdo era el artículo 1895 en todo se está sirviendo de la cosa de su empleador pero no reúne las características una de las tres características del trío que exige la dirección control y uso del 1758 nada más me sumo al agradecimiento agradezco también a la facultad de derecho por habernos prestado este ámbito virtual para reunirnos así que muchas gracias a todos y felicitaciones una vez más Carlos por tu obra muchas gracias doctor Sagarna continuación le vamos a dar la palabra y ya para finalizar al doctor Carlos Alba Costa bueno yo en primer lugar quiero agradecerles de corazón primero por las elogiosas palabras hacia mi persona hacia el libro son grandes amigos sé que comprenden como dijeron por ahí las generales de la ley pero valoro muchísimo la opinión de ustedes por eso también para mí es un gusto y un placer muy enorme que hayan podido participar de este evento para mí que lo considero demasiado importante y quería que ustedes estuvieran acá así que gracias a Sandra a Sebastián y a Fernando por haber aceptado la invitación yo simplemente para terminar lo que quiero agregar es que esto de la cirugía robótica que mencionaron algunos es cada vez más frecuente y más común de lo que nosotros creemos por ejemplo hoy tenemos algunos hospitales en nuestro país como el hospital italiano tenemos el hospital Churruca el hospital Abete y hay un hospital Madariaga Misiones donde se hacen cirugías cardíacas procedimientos ginecológicos prostatectomías laparoscopías a través de este robot Da Vinci este robot Da Vinci tiene la particularidad que después los invito a quienes están mirando el evento que entren a YouTube y busquen operación de robot Da Vinci el cirujano opera en una consola el cuerpo de paciente lo tiene a 5 metros o quizás a mucho más distancia y tiene auxiliares que es un robot que tiene 4 brazos robóticos que los asistentes van dirigiendo y el cirujano a través de la consola va viendo todo el campo operatorio y va operando los distintos mecanismos esto es muy importante por dos motivos en primer lugar porque el robot médico el robot este no es el típico robot de una industria automotriz uno le pone el software mecanizado y opera acá el robot en ningún momento escapa al control del cirujano por eso el cirujano tiene pedales tiene como una especie de shorty que va manejando y manipula todo le amplía el campo visual logra muchísima precisión y es importante repensar esto por la cuestión de la responsabilidad médica o sea la responsabilidad cuando el daño se produce con el robot y el robot no tiene un desperfecto o sea hay que volver a repensar si estamos en presión de una responsabilidad subjetiva responsabilidad del cirujano o nos obliga a iniciar otro tipo de análisis es un punto para empezar a discutir tenemos un gran problema en nuestro país tenemos actualmente 17 cirujanos que tienen certificado para poder manejar ese robot da Vinci actualmente con lo cual esto irá en crecimiento pero sé por ejemplo que el hospital italiano lo utiliza muy seguido más o menos hace 700 operaciones anuales con lo cual es muy común que empecemos a ver de acá en el futuro muchos de estos casos tendrían quizás responsabilidad ojalá que no pero muchas veces van a darse estos supuestos que hoy a nosotros nos parecen raros parecemos que hablamos de robot y parece que hablamos de cualquier otra cosa pero van a ser más frecuentes de lo que nosotros creemos por mi parte nada más infinitas gracias a los disertantes a vos Mauro por la coordinación y a todos los los que se han han logrado conectar y poder participar de este evento que para mí fue muy importante como les dije antes así que les agradezco muchísimo la presencia bueno muchas gracias doctor con esta exposición damos por finalizado el encuentro y bueno muchas gracias también a los expositores y a todos los presentes nos estamos viendo gracias a todos los